Mi negocio es Panadería Las Bellas. Yo me dedico a hacer panes de escoco, conconete, pan inglés y gato. La pandemia me afectó mucho por el motivo de que yo tenía muchos panes que me encargaban los dueños de restaurantes. Entonces en las pandemias se redució todo. Ahí lo que yo pensé hacer fue hacer los panes un poquito más grandes. Cuestión de que las personas que estaban encerradas por la pandemia pudieran adquirirlo aquí en mi casa. Entonces ahí fue que yo puse la panadería que solamente yo vendía en la playa. Me llamaron para ver si yo quería participar en estos talleres Adaptando tu negocio de capacitaciones en grupo. Con el centro de mis pymes de industria y comercio, yo logré la tarjeta de presentación. Logré tener un logo para mi negocio y ahora yo utilizo el WhatsApp. Logré estar en el mapa. Eso me representa a mí, estar en el mapa. Un logro porque la gente sabe ahora cómo contactarme y cómo llegar a mí. Gracias al consultor del PNU pudimos tener más estrategia del negocio. Ahora yo tengo mi contabilidad y gracias al programa Yo pude lograr una visita más grande, tener los plastillos, el letrero. Gracias al PNU y al Ministerio de Industria y Comercio, mi negocio sigue creciendo.